Senda Endurera del Roldán Aquella es la Cala de Fatares Y vamos a subir arriba del todo del Roldán Por la pista militar Esta ruta no se la recomiendo a nadie Porque mirad, es todo el rato Con un precipicio a la derecha Entonces si alguien va en bici por aquí Y no tiene nivel O va con calas como yo Se puede caer Y luego encima tiene tramos que no son Del todo ciclables Con eléctrica sí que se puede poner Todo, o sea, se puede hacer entero sin poner el pie Pero aquí Pues es duro Hay otro tramo también ahí duro Guau, como está el agua de cristalina ¡Ah! Y las plantas están muy pegadas al borde y te agarran el manillar. Ay, que se me engancha la goma de las llaves. Y este tramo es no ciclable. No se arrolla la bici, no. Menos mal. Es que la cala izquierda no la he sacado. Eso por intentar ir a muerte. A subir todo lo que pueda. Ay, me he perdido esto. Normalmente hago así. Esto sí me sale. Bueno, este tramo sí que es ciclable. Imagínate que en vez de la izquierda, te cajas a la derecha y no te sale la cala. Como a mí, que ahí me he caído. Hacia la izquierda, pero me he caído. Cualquier fallo aquí es, si no mortal, bastante doloroso. Ya no es que estas botas de bici no me gusten, porque sí que me han gustado. Solo que tienen muy poca durabilidad. Ya se han dado de sí y ya no, no, ya han perdido todo lo que tenía la buena forma. Ya la han perdido. Así que estas sí, muy monas, muy cómodas, pero no valen para alto rendimiento. Son básicas. Así que estas las dejaré para mi hija. Que tiene el pie un poquito más grande que yo. Y como se han dado de sí, pues... ¡Hola! ¿No te has desviado ni 50 metros? Sí. ¿El cristo de los buzos? Por allí recto, recto, recto. Y la siguiente bifurca... No, pero no te has desviado ni 50 metros. Todo recto ahí y a la izquierda. ¿Pero no llevas agua? ¿No llevas agua? ¿No llevas agua? No llevas un paseíto. Un paseíto y... Pero luego hay que volver. ¿Eh? Vuelvas por donde vuelvas te espera más de una hora. Ya. ¿Sin agua? Es que no tengo problemas. Es para allá, ¿no? ¿Es para allá? Sí, pero... Sin agua no... Que luego hay que volver. ¿Eh? Que luego hay que... Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. 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 Tranquila.